En DavisAwards.com estamos con otro de los grupos finalistas, el de nombre más complicado, Chinese Christmas Cars, CCC. CCC también, sirve. ¿De dónde sale el nombre? Pues la verdad es porque él y yo nos conocimos en el colegio y en el colegio a mí me llamaban Chinoo y entonces pues ya dijimos de crear algo con Chinese, entonces ya buscamos alguna historia y en realidad al principio el nombre se llamaba Chinese Christmas Letters, pero lo cambiamos por postales navideños, Christmas Cars. Bueno, estáis ahí en la final, entre los seis grupos finalistas de estos 1800 que se han presentado a los levisawards.com, ¿eso es una responsabilidad? Lo es, totalmente, hombre, aparte, bueno, o sea, aparte de que hay buenas bandas, porque han sido bien seleccionadas, yo creo, tocar en el Apolo en Barcelona es una sala reconocida, es un escenario grande, cabe mucha gente y, bueno, totalmente es una responsabilidad. ¿Os veis ahí con posibilidades? Sois seis y tiene que quedar uno al final. Sí, yo creo que posibilidades tenemos, a ver, hacemos, yo creo que lo más importante es que creemos en lo que hacemos y realmente es lo que nos gusta y estamos muy satisfechos con la música que estamos enseñando por ahora, por lo tanto, y además somos bastante unfamous por el hecho de que aún no hemos tocado nunca, entonces yo creo que alguna posibilidad tenemos, pero el nivel, como decía Joan, es alto, también es importante el hecho de que muchas de las otras bandas, pues son banda en sí, batería, bajo, no sé, nuestra propuesta, es un poco más quizás alternativa, un poco más diferente, entonces depende cómo le siente eso al jurado, pues se decantarán por unos o por otros. Está bien. ¿Quieres añadir algo? Bueno, pues muchas gracias a Levis, a todo el equipo por apoyarnos y por montar todo este tinglado y bueno, ya está. De parte de Chinese Kiss Mascars, un saludo para toda la gente que le gusta la música que hacemos y también felicitar al resto de bandas que no han sido seleccionadas, que lo vuelvan a intentar, que sigan presentándose a concursos, porque todos debemos tener la oportunidad de enseñar nuestra música y disfrutar con la música, que es lo que más nos gusta hacer a todos. Un saludo. Gracias.